El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha venido realizando una serie de inspecciones en los sitios donde se comercializa el pescado, ya que en estas festividades religiosas se incrementa el consumo de este alimento. Tal es el caso de la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, en donde para esta fecha se hacen importantes recomendaciones. Importante que sepan dónde se compra el pescado, dónde se va a adquirir, que se cuente con una buena red de frío, que el pescado sea un pescado fresco, que sea un pescado que se note a leguas su buena conservación, su inocuidad. Para eso está haciendo trabajo fuerte aquí, en este caso Corabastos, el Hospital del Sur tiene presencia permanente aquí y va a venir haciendo acompañamiento no solamente esa semana, sino todo el tiempo del año. Y esperamos que también en todo el resto del país lo estén haciendo, porque consumir un pescado, descomposición, es generar unos hábitos gravísimos en la salud. En Semana Santa se recomienda a la población comprar los alimentos en los sitios adecuados y de igual manera manipular de forma correcta el pescado para proteger la salud y el bienestar de los colombianos.